...anoche detuvieron a 46 personas en dos fiestas clandestinas en Punta Arenas. 485 dosis de vacuna laboratorio cancino contra corona virus fueron aplicadas en la primera jornada en el Hotel Casino Trines. Hoy hubo 51 nuevos casos de COVID-19 en Magallanes. Bajó la positividad a un 5%. El Registro Civil realizó un operativo para entrega de la clave única en Magallanes. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan ITV Noticias Central. ¿Cómo están ustedes? Me gusta saludarles muy, pero muy buenas noches. Una explicación, empezamos 8 minutos más tarde de lo habitual informativo, porque se alargó un poco también el informe con noticias de la Universidad de Magallanes. Se lo debo explicar. Vamos a ir de inmediato al detalle de las informaciones. Ya se lo adelantaban los titulares, un total de 46 personas detenidas hubo anoche en Punta Arenas por participar en dos fiestas ilegales. Una se hizo en la población archipiélago de Chiloé, la otra en la Villa Aves Australes. Otra vez, las fiestas clandestinas en Punta Arenas. En esta oportunidad se llevaron a cabo dos, una en Aves Australes y la otra en archipiélago de Chiloé, con 36 personas. Durante la noche y madrugada de hoy, se registraron dos operativos en Punta Arenas de dos fiestas clandestinas. Una de ellas en el sector de Aves Australes, donde en el interior de una vivienda se encontraban 10 personas realizando una reunión social. Y la otra en el sector de archipiélago de Chiloé, donde al llegar junto a carabineros, a personal de la Armada de Chile y personal de la Seremia de Salud, se logró constatar la presencia de 36 personas dentro de la vivienda que se encontraban realizando una fiesta clandestina. Desde la Intendencia ha mostrado en repudio estas nuevas fiestas que se registraron en la noche de ayer. Bueno, es lamentable con todo lo que ha sucedido durante estos más de 15 meses de pandemia, cuando hemos tenido más de 400 fallecidos a nivel regional, cuando han existido accidentes, cuando las personas han visto que tenemos algunas semanas casi el 100% de la actualidad de las camas críticas ocupadas, que a esta altura sigan ocurriendo este tipo de eventos. No puede ser que en solo una noche hayamos tenido 46 detenidos por fiestas clandestinas. Una fiesta de 36 personas en el sector sur de la ciudad, esto quiere decir que no hay respeto por nada. Y de esas 36 personas, al menos 20 eran menores de edad. Entonces aquí donde me detengo quiero decir, ¿dónde están los padres de esos niños? ¿Dónde están los padres de esos niños menores de edad que no saben qué están haciendo después del toque de queda? Incluso fue más allá la primera autoridad regional endosando la responsabilidad de los padres, ya que había menores de edad en los eventos. ¿Dónde está esa conciencia que tenemos como magallánicos y de la que nos jactamos muchas veces de solidaridad? Así que el llamado es por favor tomar conciencia. Hoy día tenemos un importante operativo para vacunar personas rezagadas, donde hay muchas personas de la salud que están trabajando de forma voluntaria, incluso un fin de semana, sábado y domingo. ¿Por qué? Por proteger a la comunidad. Entonces demos señales correctas, trabajemos todos en el mismo sentido. ¿Queremos avanzar de fase? Sí, queremos. Queremos que Magallanes se levante, queremos que Magallanes se levante, y que los rubros más afectados sobre todo puedan volver a atender. Pero si siguen sucediendo irresponsabilidades como estas, donde en solo una noche detuvimos a 46 personas por dos fiestas clandestinas, creo que el camino se va a hacer mucho más difícil. Los menores de edad fueron trasladados hacia el hospital regional para constatar lesiones y en la comisaría ser retirados por sus padres. Y los adultos participantes quedaron apercibidos a la espera de la citación del tribunal. Y tal como se había anunciado, hoy se efectuó un operativo vacunatorio en el Hotel Casino Dreams. Se vacunaron en total 485 personas con la vacuna laboratorio CanSino contra el coronavirus. Esta vacuna se aplica en una sola dosis. Mañana prosigue la vacunación en el mismo lugar a partir de las 10 de la mañana. Hoy fue la jornada en que se llevó a cabo el operativo de dos días en el Hotel Casino Dreams, en donde se vacunará con las dosis del laboratorio CanSino, inoculación que es de una sola dosis. Reiterar la invitación especialmente a la población joven. Estamos cercanos a 11.000, el número de rezagados que tenemos en Magallanes, pero 7.000 corresponden a la edad entre los 20 y los 40 años. Por eso el llamado principal es todas las personas de 23 hasta 60, que es donde los estudios clínicos hoy día indican seguridad. 60 años de esta vacuna CanSino a participar. Es un proceso extraordinariamente fluido. No hay listas de espera, no hay que exponerse a las temperaturas frías. Pasan inmediatamente un sistema de registro que hemos quintuplicado en la cantidad de personas que están registrando. Hemos triplicado en la cantidad de personas que están vacunando. Por lo tanto, les aseguramos un proceso rápido, fluido. Este operativo se llevó a cabo físicamente en los salones de eventos del casino. Operativo que desde el recinto no descartaron poner a disposición para que más magallánicos lleguen a inocularse con la única dosis de la vacuna. Creemos que haber facilitado nuestras instalaciones puede ayudar a acelerar, ¿cierto? Esta última etapa en la que nos estamos acercando ya a los porcentajes esperados para llegar a la tan anhelada inmunidad de rebaño. Así que, bueno, esperemos que sea valorada esta contribución. Ya le hice ver al Ceremi que si fuera necesario repetir esta actividad otro fin de semana o en cualquier momento nuestras instalaciones están disponibles, estamos con toda la disposición a colaborar en lo que sea necesario. Creemos que, cierto, llegar prontamente a la normalidad sería un gran impulso para la actividad económica que ha sufrido mucho, especialmente sectores como el turismo, la gastronomía y la entretención en el mundo en que estamos nosotros. Buena evaluación del proceso por quienes llegaron al recinto para ser vacunados. Llevo acá como 15 minutos y tengo que esperar otros 15 para poder retirarme. Y fue súper rápido todo. Llegué, no había nadie, me vacunaron y yo estoy acá. Igual por un tema de tiempo, cada vez que iba estaban como las filas muy largas, entonces al final desistía. Y justo estaba mirando en la televisión y vine para acá enseguida a vacunarme, aprovechando que igual es una pura dosis. En realidad igual fue un tema de factor tiempo, pero también estaba esperando la vacuna de una sola dosis. Y bueno, aprovechamos enseguida, apenas se dieron las posibilidades de poder venir y vacunarnos. El operativo se repetirá mañana desde las 10 hasta las 18 horas en el Casino Dreams. Recuerde que una vez vacunado con CanSino, podrá obtener su pase de movilidad cuando ya hayan pasado 14 días. Tienen unos corpóreos también para la campaña. Vacunín y coronín. 51 casos nuevos coronavirus, se informó lo anterior hoy, considerando las últimas 24 horas. Bajó la tasa de positividad a un 5%. Además, el ministro de Salud, Enrique París, felicitó otra vez a Magallanes por las cifras. El día comenzó con felicitaciones por parte del gobierno central en Santiago, con una baja importante de casos en la región de Magallanes y que está siendo observada con atención. Felicitar nuevamente a la región de Magallanes, que sigue mostrando una disminución importante de casos a 7 y 14 días. Y a esta región se ha sumado, como segunda región con menor disminución de casos, Tarapacá. Y yo creo que así como nosotros le llamamos la atención a las regiones que van mal, también hay que darle un estímulo positivo a las regiones que van bien. Hoy la región de Magallanes registró 51 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 33 corresponden a Punta Arenas, 10 a Puerto Natales, 7 a Porvenir y uno reportado por laboratorio. Las muestras reportadas hoy corresponden a 877 exámenes de PCR analizados en laboratorios regionales. Magallanes tiene hoy 307 casos activos y 27.306 personas recuperadas. Se ha agregado un caso a la cifra de fallecidos en Magallanes, que habíamos informado previamente. Hoy tenemos 414 fallecimientos en total en Magallanes. Una cifra que llama la atención son los casos activos, en donde solo registran tres comunas, Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Detalladamente es lo siguiente, 198 en Punta Arenas, 69 en Puerto Natales, 34 en Porvenir y con una positividad diaria de un 5% y semanal de un 6%. Y ahora vamos a reconocer los lugares en los que mañana va a haber toma de muestra PCR para el examen correspondiente para asintomáticos. Sí, mañana, mañana domingo. Vamos a comenzar en la comuna de Timauquel, posta salud rural Camerón, a las 10 de la mañana y a las 4 y media de la tarde. Siempre en Timauquel, en Tierra de los Fuegos, en la estación médico rural Pampaguanaco, 10 de la mañana y 4 y media de la tarde. Y en Punta Arenas, en un solo lugar, en el gimnasio de la Confederación Deportiva, José Perich, en la calle Bernardo Higgins, 0110, de 9 y media de la mañana, justo hasta el mediodía, justo hasta las 12. Y aproximadamente a la una de la madrugada detuvieron a un hombre, quien en estado de ebriedad golpeó en el rostro a su hermano. La mamá lo retuvo y llamó a carabineros. Todo comenzó en la medianoche cuando una dueña de casa vio llegar al hogar a su hijo identificado como Luis Mercado, en evidente estado de ebriedad, alterado y gritando, quien posteriormente comienza a agredir con golpes de puño en el rostro a su hermano, interviniendo su madre, separándolos para evitar que lo siguiera agrediendo. Hoy, en horas de la madrugada, a raíz de un comunicado de la central de comunicaciones, en donde nos alerta que en avenida Raúl Silva Enríquez se estaba gestando un procedimiento por violencia intrafamiliar. Ante tal situación, se concurre a dicho lugar, en donde se entrevista con la afectada, quien indica que su hijo mayor había agredido a su hijo menor. Instantes después, el imputado amenazó de matarlo y continuar agrediéndolo, siendo retenido por la madre de ambos hasta la llegada de carabineros. El personal policial, ante lo narrado, a la 1.30, procede a la detención del imputado. Llega la primera pausa comercial y cuando regresemos, va a conocer la historia de los fareros, una actividad muy especial y distinta. Este otoño, abrígate en Sánchez y Sánchez. No pases frío esta temporada y renueva tu look. Podrás encontrar el outfit ideal para cada integrante de tu familia. 100% algodón para los más pequeños y para los grandes también. Chaquetas, abrigos, chalecos de lana y pijamas en telitos para gozar la temporada. Disfruta del frío con prendas fantásticas y por supuesto al mejor precio. Solo en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Para tener un invierno seguro, ven a Neumáticos San Jorge. Más de 40 años de experiencia. Tenemos la más completa variedad de medidas en neumáticos de invierno, con y sin clavos, para autos y camionetas. Visítanos en nuestro local tradicional de Zona Franca o nuestra casa matriz en Avenida Bulnes, esquina José González, donde además encontrarás una completa gama de servicios. Deja de asesorar por especialistas. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto, lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca. Te quiere ver bien. En Servicios Funerarios Proteger, nuestra visión está en la tranquilidad de las personas. Te acompañamos en todo el camino al enfrentar la pérdida de un ser querido, poniendo a tu disposición nuestro equipo de especialistas, quienes te guiarán y facilitarán el proceso en todo momento. Nuestro sistema de compra anticipada permite estar a tu alcance y así, en los momentos más difíciles, solo dar espacio para vivirlos con tranquilidad y bienestar. Hoy, tu tranquilidad está en tus propias manos. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avancis Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia junto a la más alta tecnología avalan nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata. Sin tiempo de espera. A ver, un saludo para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Pueden seguir este informativo también en diferentes modalidades. Por cierto que, muchas gracias. Y hace unos días que comenzó un operativo, se ha estado desarrollando para acercar la clave única, especialmente adultos mayores. Lo hizo el registro civil y la identificación. Ayuda para obtener el pase de movilidad. Una herramienta que se ha transformado en vital es el pase de movilidad ya para quienes están vacunados. Pero hay quienes aún no pueden obtener el documento por razones de falta de conectividad. Luego de que se lanzó este pase de movilidad nos dimos cuenta de que había muchas personas que por una parte no tenían acceso a internet o que no estaban familiarizadas con las distintas plataformas, ya sea de clave única, de correo electrónico y el mismo pase de movilidad en la página www.mevacuno.gov.cl Por esto, como gobierno regional quisimos fomentar un espacio de cercanía a la comunidad en colaboración con el registro civil que va a estar a cargo de sacar las claves únicas y así también con el apoyo de la Seremia Economía, Agricultura, quienes nos están apoyando para ayudar a los adultos mayores sobre todo a poder gestionar su correo electrónico y luego tener impreso su pase de movilidad. El ente que está encargado de entregar esta clave es el registro civil, quienes ya están en terreno ayudando a la comunidad. La verdad que nos fuimos invitados por la Seremia de gobierno a participar en este operativo y nosotros encantados de poder colaborar toda vez que hemos visto que hay una tremenda demanda por la clave única sobre todo hoy día muchas personas que lo están solicitando para obtener su pase de movilidad y además para poder postular a los distintos beneficios que está entregando el gobierno. Nuestras oficinas han estado todos los días con gestionadas y esta forma entonces de estar trabajando directamente con los vecinos en sus unidades vecinales nos permite el poder ir ayudándolos directamente sin que se tenga que desplazar. Hubo quienes al enterarse fueron inmediatamente así evitando las filas que se producen afuera del servicio. Me parece bien porque resulta que uno por el mismo trabajo no tiene acceso a llegar al lugar donde están haciendo este documento y bueno si un rato volvemos a cuarentena esto no va a servir para movernos para cualquier lado pero que sea como de primera necesidad. La verdad que ha sido muy bueno porque tenemos mucha gente de un tamaño que no se maneja con la tecnología y esto les facilita para que ellos puedan obtener su clave única y obtener el carnet paso a paso carne verde que le dicen porque es la única manera que ellos entienden. Esto es genial digamos así para todos sobre todo los abuelitos porque no tienen acceso en primer lugar a la tecnología no lo sabemos usar y lo otro es que aquí les facilitan en los mismos lugares donde viven les facilitan todos estos trámites. Un operativo muy útil en tiempos en donde el pase de movilidad al correr de los días se está transformando en un artículo de primera necesidad. Antes de los comerciales le anticipé que íbamos a conocer la historia de algunos fareros una actividad muy especial trabajan en distancias pero remotas vea la nota. En la Armada hay quienes cumplen una labor importante en materia de soberanía estos son los fareros quienes tienen que emigrar a lugares recónditos para ejercer esta importante función en el mar partiendo por una operación que se tienen que realizar para partir a estos lugares por ejemplo esta intervención quirúrgica que se realizan es la apendicectomía es decir eliminar el apéndice ya que las posibilidades de hospital en esas latitudes es remota por no decir nula. En estos momentos me encuentro en mi habitabilidad preparando los elementos necesarios para hospitalizarme para una apendicectomía operación que es necesaria para nuestra especialidad ya que el mayor tiempo de nuestra carrera la pasamos en completo aislamiento lo cual conlleva estar lejos de un hospital durante mi primer aislamiento deseo aprender todo lo que pueda lo posible el control de tráfico marítimo desarrollar la señalización marítima que también es muy necesario en esta labor tienen que conocer los instrumentos que utilizarán ya que no todos los faros son iguales los fareros más antiguos me han dicho que siempre tenemos que conocer el faro en el que vamos a estar ubicados ya que posee diferentes características todos los faros poseen diferentes equipos diferentes sistemas diferentes instrumentos y lo posible ir preguntando a qué faro voy y conocer los sistemas de los que se están utilizando conocer los motores los generadores los equipos electrónicos y la cantidad de tráfico marítimo ir conociendo qué es lo que puede pasar en un faro o los problemas que nos podemos encontrar las dificultades que nos podemos encontrar en un faro para desde ya ir pensando en una solución posible incluso los fareros cuando se van a vivir a estos lugares por ejemplo al faro farway se van a realizar su vida completa dejando todo para ir a estos lugares en donde están solo ellos hoy en la tarde hubo una diligencia bien especial llamaron a investigaciones desde la población Mauricio Brown habían encontrado huesos o samentas bueno al final eran huesos de animales llamativo por decirlo de alguna forma fue el llamado fue el llamado en el cual informaban acerca de los amentas en una casa esquina en Centeno con Gabriela Mistral llegó la PDI al lugar a realizar pericias y dar con el origen de este hallazgo en un lugar de una casa fiscal el día de hoy el día de hoy en horas de la tarde por instrucción del fiscal de turno concurrimos a un inmueble ubicado en calle Centeno debido a que al minuto que se encontraban realizando trabajo en el entretecho de este divisaron o samentas en el lugar al concurrir luego de realizar el trabajo de sitio del suceso sumado al pronunciamiento de antropólogos de la Universidad de Magallanes logramos establecer fehacientemente que estas o samentas son de origen animal descartando totalmente que corresponden a humanos afortunadamente solo eran o samentas animales de un guanaco en específico las cuales fueron encontradas en una vivienda Nos vamos a la segunda pausa comercial y después como siempre el día sábado lectura del evangelio Pensando en renovar espacios en Sánchez y Sánchez contamos con gran stock de muebles En nuestra renovada y amplia sección de muebles podrás encontrar mesas de centro de arrimo bancas sillas bares muebles de cocina roperos y mucho más Todo lo que buscas lo encuentras en Sánchez y Sánchez Somos Magallánicos Te queremos ver bien Por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte Cuando vengas abriremos los brazos pero para mantener la distancia pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti Te queremos ver bien Por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física pero con más cercanía que nunca porque esto lo superamos juntos Cuidémonos todos Zona Franca te quiere ver bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Distribuidora Tío Rico encontrarás todo lo que necesitas para endulzar tu día disfruta junto a tu familia y amigos exquisitos chocolates alfajores, galletas y una amplia gama de golosinas En nuestro local podrás encontrar todo lo que necesitas para pasar ese día tan especial con nuestro inconfundible sello y los mejores precios contamos con todas las medidas sanitarias que hoy se requieren para el cuidado de nuestros clientes y trabajadores visítanos en nuestras dos direcciones José Noqueira 1177 y en Armando Sangüesa 1255 donde también aquí podrás encontrar alimento para tu mascota para cuidarnos reemplazamos muchas cosas los parques por juegos en familia el cine por el living estar cerca por estar seguros pero hay cosas que no se pueden reemplazar como la vacuna contra la influenza la vacuna es gratis para personal de la salud embarazadas niñas y niños mayores de 65 años pacientes crónicos y si tienes indicación de hacerlo vacúnate contra el COVID-19 y la influenza revisa el calendario de vacunación sigamos cuidándonos Ministerio de Salud Gobierno de Chile ya lo vieron ustedes en el plano general lectura del evangelio reflexión religiosa pero hoy con el vicario general de la diócesis párroco de la catedral de Punta Arenas el sacerdote Freddy su viable Matiacha ¿cómo está Freddy? buenas noches buenas noches Patricio Antonio antiguamente hubiera dicho yo fui niño cuando niño se decía por el correo las brujas o me lo dijo un pajarito ahora sería por whatsapp o por redes sociales ¿está delicado salud el padre Marco? está enfermo pero ya está recuperándose recuperándose entonces por eso hoy día yo estoy en este en este dos cosas dos cosas primero salud que se recupere y segundo usted es bien recibido también muchas gracias así lo lo sé muy bien hermanos entonces buenas noches y acogemos el evangelio del señor tomado de San Marcos el primer día de la fiesta de los panes acimos cuando se inmolaba la víctima pascual los discípulos dijeron a Jesús ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? él envió a dos de sus discípulos diciéndoles vayan a la ciudad allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre el maestro dice ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? él les mostrará en el piso alto una pieza grande arreglada y ya dispuesta prepárennos allí lo necesario los discípulos partieron y encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la pascua mientras comían Jesús tomó el pan pronunció la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen esto es mi cuerpo después tomó una copa dio gracias y se la entregó y todos bebieron de ella y les dijo esta es mi sangre la sangre de la alianza que se derrama por todos les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba del vino nuevo en el reino de Dios palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús la iglesia celebra la solemnidad de el cuerpo y la sangre de Cristo que se conocía como la fiesta del Corpus Christi de la Eucaristía podemos decir a propósito de esta celebración desde nuestra propia experiencia que una hermosa manera de manifestar y de cultivar nuestra amistad es la de sentarnos alrededor de la mesa porque lo hacemos entre amigos la comida es un signo de confianza sentarse a la mesa no es para para quitar el hambre para pasar el hambre es un acto en el que compartiendo los alimentos fundamentalmente compartimos la vida Jesús supo vivir con alegría y por eso era un invitado permanente en la casa de la gente de su pueblo va a comer a la casa de Pedro allí cura a su suegra comparte con una multitud de personas que van en búsqueda de consuelo en su salud personal física y espiritual en la casa de un fariseo una mujer reconocida como pecadora pública le manifiesta su gratitud con gestos sin palabras derramando perfume llevando también llorando sobre sus pies secándolo sobre sus lágrimas para expresarle la gratitud por el perdón y misericordia que experimentó en él todo en una comida Mateo deja su escritorio de cobrador de impuestos y ofrece una cena en su casa y se convierte en apóstol y los fariseos le critican le dicen que es un comilón un borracho come con pecadores gente de mala fama la mesa de Jesús está abierta para todos pero fundamentalmente para los marginados para los indignos y en el momento crucial de su vida como acabamos de escuchar en el evangelio en la cena pascual en torno a la mesa entrega su vida pero con una gran diferencia en esa cena rompe con una manera de relacionarse con Dios ya no es en base a cosas que se ofrecen cordero hierbas amargas pan sin levadura como era la costumbre sino que ofrece su propia vida hay una nueva alianza su cuerpo entregado para ser comido su sangre derramada para ser bebida es la entrega total cada día volvemos a repetir ese gesto en la eucaristía pero hay quienes creen que la eucaristía es para los buenos es para los perfectos es para los impecables y no es así la cena de los cristianos es para los más o menos para los mediocres para los que son derrotados para quienes tropezamos tantas veces a causa de nuestra debilidad es precisamente para los hambrientos la invitación que Jesús hace en cada eucaristía para comer y beber los satisfechos no tienen motivación para participar porque están llenos sin embargo los que sienten que no pueden vivir rectamente los pecadores los postergados tienen necesidad de ser fortalecidos la cena del Señor es para ello es para compartir así cuando Jesús nos dice entonces hagan esto en memoria mía ¿a qué se refiere? no a un rito no a formas exteriores es más que eso son sus palabras sus gestos que nos invitan a vivir como Él desde los desafíos de la hora actual porque podemos doblar las rodillas ante el santísimo sacramento del altar pero pisar al vecino no podemos ponernos en la fila para recibir el pan de la unidad y luego rechazar vivir la comunión si nuestras Eucaristías se vacían de esta presencia de Jesús son ritos vacíos en esta etapa nueva del paso a paso la transición el número dos en que se nos permite un mayor aforo en las celebraciones de la Eucaristía participemos presencialmente pero como Jesús quiere un encuentro entre hermanos compartiendo el ideal común de vivir con el estilo del maestro sobre todo sabiéndonos frágiles débiles y acogiendo sobre todo a aquellos que necesitan de nosotros gracias mañana se puede seguir la misa a través de internet ¿no? a través de a través de ITV al mediodía justamente de ITV a las 12 horas y a través de la página de la diócesis iglesiademagallanes.cl del facebook de la diócesis pero privilegiar lo presencial durante todas las celebraciones hay un aforo de 20 personas en cada eucaristía en las distintas parroquias de la diócesis muchas gracias Freddy muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan como siempre el día sábado lectura del evangelio reflexión religiosa esta vez con el vicario general de la diócesis Freddy subiable matiacha nos separamos para despedirnos en cuanto en dos minutos y medio más este otoño abrígate en Sánchez y Sánchez no pases frío esta temporada y renueva tu look podrás encontrar el outfit ideal para cada integrante de tu familia 100% algodón para los más pequeños y para los grandes también chaquetas abrigos chalecos de lana y pijamas enteritos para gozar la temporada disfruta del frío con prendas fantásticas y por supuesto al mejor precio solo en Sánchez y Sánchez somos magallánicos para tener un invierno seguro ven a Neumáticos San Jorge más de 40 años de experiencia tenemos la más completa variedad de medidas en neumáticos de invierno con y sin clavos para autos y camionetas visítanos en nuestro local tradicional de zona franca o nuestra casa matriz en avenida Bulnes esquina José González donde además encontrarás una completa gama de servicios déjate asesorar por especialistas Neumáticos San Jorge profesionales por siempre te queremos ver bien por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte cuando vengas abriremos los brazos pero para mantener la distancia pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti te queremos ver bien por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física pero con más cercanía que nunca porque esto lo superamos juntos cuidémonos todos Zona Franca te quiere ver bien en servicios funerarios proteger nuestra visión está en la tranquilidad de las personas te acompañamos en todo el camino al enfrentar la pérdida de un ser querido poniendo a tu disposición nuestro equipo de especialistas quienes te guiarán y facilitarán el proceso en todo momento nuestro sistema de compra anticipada permite estar a tu alcance y así en los momentos más difíciles solo dar espacio para vivirlos con tranquilidad y bienestar hoy tu tranquilidad está en tus propias manos 2021 de cambios en TV Red si porque 2021 es un año de cambios en el mundo en TV Red nosotros te sorprenderemos a ti cambio de canales son nuevas alternativas de películas series y músicas para toda la familia porque los cambios siempre son buenos te invitamos a conocer nuestros cambios de canales multipremier MC A3 series y Paramount son solo algunas de las grandes novedades que tenemos este 2021 en TV Red una vez más te sorprendemos revisa nuestros renovados planes en www.tvred.cl TV Red siempre una gran familia y nos vamos les recuerdo que a partir de las 22 horas como siempre ITV Patagonia está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años ahora los datos del tiempo después un programa de la Fundación Cultural Punta Arenas y más adelante tiempo de nostalgia mañana nos reencontramos buenas noches feliz domingo nos vamos a ir eso sí con estas imágenes reiterando que hoy se efectuó una jornada de vacunación en dependencia del Hotel Casino Dreams llegaron a vacunarse 485 personas se vacunaron con esta vacuna del laboratorio CanSino se aplica con esta vacuna una sola dosis después hay que esperar casi 14 días para obtener el pase de movilidad ya que hablamos de la vacuna hay algunos refranes antiguos pero que no pierden vigencia y que se aplican plenamente acá hay que vacunarse no hay peor ciego que el que no quiere ver o la otra que puede servir más vale tarde que nunca buenas noches Sánchez y Sánchez somos magallancos San Jorge profesionales por siempre servicios funerarios proteger y Zona Austral te quiere ver bien presentaron ITV Noticias Central